Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, soy Luis Isuno y estamos jugando 6 Silla Breisoldiers, nos vamos hoy al templo de Libra y continuamos, pues como no podría ser de otra manera con nuestra aventura y nuestro ascenso sobre las 12 casas para intentar sacar esa flecha malvada que ha traspasado el corazón de Saori Patriarca Mamón, cada vez estamos más cerca y te vamos a dar unos buenos azotes, vamos a ver Sí, quiero empezar a jugar, ya Templo del Maestro de Siryu Vamos a ver, que nos cuentan por aquí Dios mío de mi alma, pobre Yoga Bueno, aquí vamos a ver como, si no me equivoco, con la espada de Libra, Siryu saca de su con la armadura prestada de oro de su maestro, saca de este sarcófago helado a nuestro amigo el caballero de el cisne No se podía hacer nada para salvarlo Sí, sus amigos no saben cómo salvar a Yoga, pero de repente ¡Ja! Aparece la armadura, como decía Perfetto Bien Bueno, dice que los caballeros solo pueden usarla cuando la causa es justa y que más justo que sacar esa celda de hielo a nuestro amigo Vamos a ver Nada más, recuerdo ahora cuando le sacan se queda frío y se empiezan a rozar encima con los cosmos empiezan a juguetear con los cosmos a coquetear A ver Gracias por la espada, maestro Vale, hop ¡Late muy despacio! El corazón Démosle calor de cosmos A ver Yo le haré entrar en calor A ver Ahí están Los amantes de Teruel Perfecto Bueno, pues pronto Yoga estará bien Soy el único que puede darle calor Es extremadamente gay esta parte de De la aventura Vamos a ver Ya Bueno, ya damos salto Hemos visto Por supuesto No vamos a dejar hasta aquí esta entrega en el templo Templo de Libra Y vamos a dar El salto hacia el caballero de oro De Scorpio Milo Que se va a enfrentar A Seiya Vamos a ver Ya hemos traspasado El ecuador De las casas Como creo que lo he dicho anteriormente No lo recuerdo tampoco Pero Estamos ya cerquita Nos vamos acercando Y bueno Como dije en un inicio No sé No sé realmente si haré Todo el juego Porque luego vendría Hades creo Y la otra No sé cuál es Si don puede ser No lo recuerdo Pero no sé si haré todo Las doce cosas Se lo dejaremos aquí Prepárate Milo Milo Te voy a dar Más hostias Que a un mamonazo A ver Primera armadura de bronce Armadura de oro Perfecto Está cargando Y ejecuta Guardia Contra ataques adversarios Al menos 15 veces Gana sin ser lanzado Bueno Vamos a ver si es posible Que armadura más guapa Me encanta Yo soy sagitario En verdad Y la armadura Pues me flipa también Me gusta muchísimo ¡Coño! Toma unos meteoros Hombre Vamos a cubrirnos Venga ataca Vamos Uno Ah yo también Vale Bien 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 Eso es todo lo que puede hacer Me dice El escorpión Ataca Ataca Mamón Dejate de bailar Ataca Estoy a tope Bien Así se hace Ah Error No me he cubierto Me va a lanzar Qué pedazo de mierda Bueno Bueno pues le he dado Buah Qué buena hostia Mientras te recargas Mientras te recargas Te zumbolaba Dana Parapapapapapa Porque me da la gana Ahí vas Bien 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 No sé si me sumarán Mierda Perfecto Perfecto Muerto Me hubiera gustado Acabar con un Meteoro letal Pero no ha podido ser Da igual Qué bien Me ha venido esa ráfaga Te vuelvo a repetir Que se hace Así No como lo haces tú No Hubiera tenido Eh Problema En subir la dificultad Del juego La verdad es que me está Resultando Muy asequible Muy sencillo Estoy jugando normal Me pusisteis en algún comentario Si no recuerdo mal Estoy jugando normal Y bueno Tampoco quería Complicarme en exceso La vida Pues para hacer Ver la historia Más que nada Y disfrutar un poquito De las batallas Del santuario Y lo cierto Es que es espectacular Estamos viendo ahí El reloj Donde van pasando Las horas Estamos en una zona En un Ah En una casa Con vistas Al exterior ¡Cabrón! Bien No sé si ya habré Completado la Lo de cubrirme X veces No voy a dejar que me lances No voy a dejar que me lances No voy a dejar que me lances ¡Oh! Recargamos Atacas Tu niña venenosa No me ha hecho nada Tu aguijón Mamón Date por jodido ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No acaba con él! ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno Bueno Vamos a comparar Nos llevamos Una C Vale Y ganar Sin ser lanzado Pues me da A mí que no Me ha lanzado Me ha lanzado No sé si es el Superataque suyo Pero Lo de ejecutar La sexta Ya lo tenemos Eran 15 Y yo con esos En ese par De hits que me ha hecho Yo creo que Ha sido más que suficiente Para hacerlo Por lo menos Media docena de golpes Lleva cada uno Así que más que suficiente Así que nada Vamos a ver Dios ¡Claro que sí! ¡Yoga! Ya has visto Que lo que me hizo Camus No ha servido De nada ¡Claro que sí! No es una palabra Vamos allá ¿Qué? ¿Este salón? ¿Cristales de hielo? ¡Clarizón! Miró Ahora Es que no te va a mover Vanda ¡Ceya! ¡Syril! ¡Syun! 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 Bueno pues ¿Qué nos deparará Esta batalla? Dejamos que nuestros compañeros Sigan avanzando Y bueno Tendremos que ver El desenlace De La batalla De un restaurado Ya caballero Del cisne Contra Milo caballero De oro De Escorpio Como siempre Os recuerdo Que podéis visitar Mi canal de Youtube Para ver este vídeo Y muchísimos vídeos más Que si también os ha gustado El vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que también Lo podéis recomendar No olvidéis que abajo En la descripción Tenéis el enlace Que os llevará directamente Hasta Twitch Y desde ahí Podréis también seguirme Y estar puntualmente Informados De cada emisión En directo Muchísimas gracias Nos vemos Muy Muy Prontito Y vemos el desenlace De esta Batalla Estamos cada vez Más cerca De llegar hasta el patriarca Que lo paséis Muy bien Adiós Bueno Dice que los caballeros Solo pueden usarla Cuando la causa es justa Y que más justo Que sacar Esa celda de hielo A nuestro amigo Vamos a ver Nada más Recuerdo ahora Cuando le sacan Se queda frío Y se empiezan a rozar Encima Con los cosmos Empiezan a jugar A los azotes Vamos a ver Si Quiero empezar a jugar Ya Templo del maestro De Siryu Vamos a ver Que nos cuentan Por aquí Dios mío Mi alma Pobre Yoga Bueno Aquí vamos a ver Como Si no me equivoco Con la espada De libra Siryu Saca de su Con la armadura Prestada de oro De su maestro Saca de este Sarcófago Helado A nuestro amigo El caballero De el cisne No se podía hacer Nada para salvarlo Si Sus amigos No saben Como salvar A Yoga Pero de repente Ha Aparece la armadura Como decía Hola hola Que tal Y bienvenidos Soy Luis Isuno Y estamos jugando Seisella Breisoldiers Nos vamos hoy Al Templo De libra Y continuamos Pues como no podría ser De otra manera Con nuestra aventura Y nuestro ascenso Sobre las doce casas Para intentar sacar Esa flecha Malvada Que ha traspasado El corazón De Saori Patriarca Mamón Cada vez estamos más cerca Y te vamos a dar Unos buenos Perfecto ¿Qué? ¿Qué es la ¡Suscríbete al canal!